Para que este sector no decaiga, no se vaya a un punto de no retorno. Veracruz es un potente productor de azúcar y ustedes lo saben, hemos perdido ciertos ingenios que algunos ya no tienen vuelta atrás y que estamos trabajando por modernizar esta situación. Por eso, no lo había pensado, pero como lo decía el ingeniero Carlos, el cabildeo por la fructuosa no necesariamente es por los productores de fructuosa, quizás sea también por los productores de etanol, como lo dices, para desviar la atención del azúcar hacia la producción de etanol. Todos esos temas que a veces uno como secretario y gobierno ejecutivo no los vemos, es porque hacen falta estos foros. Yo le pido al ingeniero Jaime, al subsecretario Chandra, que también está aquí con nosotros, que son los que llevan el tema, que no nos olvidemos de organizar esto no nada más una vez al año, sino dos veces al año, uno después de la safra y uno antes, o uno al inicio de la safra y uno al término de la safra, ¿no? Para que planteemos su sentir, que los escuchemos al sentir, que trabajemos de la mano y que en los periodos legislativos hagamos lo que se tenga que hacer para que la caña siga siendo la fuente de desarrollo económico de Veracruz. Sin ustedes este Estado está muerto, sin la citricultura sufrimos, sufrimos y fuerte en Veracruz, pero sin la caña este Estado no existiría. Entonces, yo les agradezco a ustedes estar aquí, véannos como aliados a toda la gente que participa en el gobierno, a los que somos de un partido o de otro, aquí se puede ver con el compañero Alexis que no es necesario compartir la misma afiliación, sino tener los mismos intereses por el desarrollo de nuestro Estado. Un Estado que ha sido saqueado y que este es el momento en donde ustedes, como agricultores, un servidor, como secretario y nuestro gobernador, lo vamos a sacar adelante. Yo les agradezco a todos ustedes por su convocatoria, por la confianza. Créanos que en la Secretaría no vamos a dejar de trabajar, porque cargamos, no con la responsabilidad de una firma que tenemos todos los días como autoridades, sino cargamos con la familia de todos ustedes en nuestros hombros y sabemos que los tenemos que sacar adelante a ustedes como sector agropecuario. Muchas gracias. Están presentes aquí el presidente de la Comisión de la Industria Azucariana y el líder nacional de los cañeros en el CNPR, Carlos Lacallero Llama. También. Es un honor para mí, como secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Gobierno del Estado de Veracruz, hoy sábado 29 de junio del 2019, siendo las 10.57 de la mañana, declaro formalmente inaugurado el Foro Estatal de la Agroindustria Azucarera. Estoy seguro que los acuerdos que emanen de este importante evento nos dará un plan rector que deberemos de llevar al legislativo para su oficialización y que nos dará las herramientas para los 20, 30 años venideros de la calle. Muchas gracias y felicidades a todos por este evento. Gracias. Gracias. Gracias.